Música Conversamos esta mañana con la ingeniera Nora Farías, ella es directora de la Autoridad Metropolitana de Transporte y Tránsito. En la parte anterior hablábamos acerca de las situaciones que viven con respecto a la flota de autobuses, la flota también de vehículos de cinco puestos y cuando hablamos acerca también de la movilidad en la ciudad de Barquisimeto y también en Cabudare como área metropolitana de nuestro estado, yo quisiera referirme a distintas opciones que pueden generarse sobre todo en estos meses pese a la inflación. ¿Y por qué lo digo? Porque recuerdo de las primeras entrevistas que le realizábamos a usted como directora de la AMTT y conversábamos acerca de cambios que deberían surgir en nuestra ciudad y también en Cabudare para mejorar, para hacer quizás más fácil que personas que viven por ejemplo en Cabudare o en zonas bastante dispersas, bastante alejadas de Barquisimeto, llegaran rápidamente al centro y bueno quizás evitar esos carros de cinco puestos. ¿Sigue siendo una opción buscar otras alternativas? Por ejemplo las minivans como se le conoce o algún otro tipo de unidades para acelerar el proceso de transporte en el área metropolitana de nuestro estado. Bueno, las opciones hay y hay algunos estudios que ya hemos realizado y otros que estamos trabajando. El tema es un tema de recursos, un tema que en el país ahorita estas unidades no hay empresas que estén trabajando. Anteriormente en Venezuela había muchas empresas que se encargaban del tema de los buses. Ahorita pues vemos que el único medio, la única forma de un transportista acceder a un bus es a través de la misión transporte que son buses que importa o trae el gobierno de fuera a través del convenio que tiene con China. Entonces bueno, estamos en una situación donde tú no tienes gobernabilidad, anteriormente el municipio tenía gobernabilidad sobre todos estos factores, podía hacer convenio, hasta podía acceder a recursos externos, convenios externos. Ahora bueno, todo ese entramado institucional cambió y lamentablemente no hay como muchas opciones. Entonces con lo que tenemos acá estamos trabajando. ¿Qué estamos haciendo? Una de nuestras primeras actividades que hicimos para el tema de la movilidad fue el tema del corredor de la 19 con algunas deficiencias porque todavía hay usuarios que lamentablemente particulares que se estacionan allí, pero demostramos que esa es una buena acción. Estamos trabajando ahorita con mejorar algunas intersecciones, por lo menos en el caso de la Avenida Lara, que seguimos trabajando en este sector de tal manera de mejorar porque la Lara es muy importante, sobre todo para el sector centro-oeste y sureste que es Cabudare, porque muchas de las líneas atraviesan la Avenida Lara. ¿Cómo hace la AMTT para regular las tarifas de carros de cinco puestos y sobre todo eso que surge en nuevas cooperativas, nuevas rutas por la necesidad de los mismos usuarios, pero que también muchas de las personas se quejan por el costo, por el cobro, por ejemplo para Cabudare entre 25 y 35, pero muchas veces se aprovechan. Sí, a través del convenio están establecidas las tarifas y cuando hay unidades nuevas, por lo menos ahora que le entregaron algunas rutas, le están entregando algunos buses, creo que a Ruta 5 le van a entregar dos, a otros le van a entregar uno, pero esos buses son financiados por la banca pública y por supuesto no hay créditos blandos, no hay ningún beneficio extra para el transportista, tienen que pagarla y por supuesto hay que garantizarle una tarifa adecuada que permite a esos señores pagar esas unidades. Entonces esos son los parámetros que se toman. Ahora yo siempre le digo a las personas que aquí se hace una publicidad bien importante cuando son los aumentos tarifarios, la gente tiene que meterse en las redes sociales, en la página del municipio, revisar cuánto es la tarifa y por supuesto pagar la tarifa que debe pagar. Si hay un incremento de tarifa que no está estipulado, tienen que hacer la denuncia a la MTT o en la alcaldía, que igual si la hacen en la alcaldía de Iribarren es lo mismo porque todo se tramita desde allí y por supuesto tomar correctivo. Estamos ahorita trabajando unas calcomanías para colocarla en las unidades, para colocar el tema de la tarifa, lo que tiene que ver con el pasaje estudiantil y con el pasaje de la tercera edad, que lamentablemente hay muchos transportistas y esto de verdad da pena decirlo, no respeta el pasaje de la tercera edad. Cuando hablamos también acerca de la tarifa para los estudiantes, en muchas unidades también se puede apreciar que no tienen la máquina para pasar la tarjeta y bueno, terminan los estudiantes o termina el chofer exigiéndole al estudiante que le cancele el pasaje completo. ¿Cómo puede entonces hacerse para tratar de evitar este tipo de circunstancias? Si la máquina no funciona, sencillamente tiene que llevarlo gratis, porque no es culpa del estudiante que el transportista se haya descuidado con el tema de la máquina, aunque también tenemos un problema adicional que las empresas que le hacen mantenimiento a estas máquinas también tienen problemas de suministro para el mantenimiento de los mismos. Entonces es todo, es lo que te vengo comentando, es todo un círculo vicioso y que se rompe por con que se definan políticas y que hay que revisar el modelo económico que tenemos actualmente en el país y queremos resolver algunos problemas. Vamos con la participación de parte de nuestra audiencia, buenos días, saludos, un llamado a la directora de la MTT, dice que los fiscales de tránsito o la policía deben estar presentes en las horas picos en paradas de transporte, por ejemplo dicen por acá las bucetas que van al norte, que se paran al frente de un centro comercial que está en la calle 25, entre carreras 21 y 22, entre las 5 y 6 de la tarde no salen, ni hay una cola inmensa de pasajeros. También nos dice por acá el señor Manuel Guevara, con todo respeto, a la directora pregunta ¿qué pasa con las organizaciones de 5 puestos legalmente constituidas y que además son también del pueblo trabajador? ¿Cómo pueden estar dentro de regulaciones? También dicen por acá los taxistas o transportistas del norte ponen el precio y quieren que se los paguen. ¿Qué pasa con la autoridad metropolitana de transporte? Ingeniera Faría, aunque usted directamente no le compete en el tema de los huecos, es importante que le diga al alcalde que mande a taparlo, que los mande a tapar porque las unidades de transporte se dañan. ¿Qué piensa acerca de, bueno, esto? Bueno, sobre todo el tema de control y fiscalización que es uno de los temas que más nos ha preocupado porque realmente conseguimos una anarquía, pues como está el país, como nos han acostumbrado en estos últimos años, el sálvese quien pueda. Sin embargo, nosotros a través de la policía municipal, que por cierto tiene muchas deficiencias con el tema de la cantidad de funcionarios, sin embargo se hace un esfuerzo diario para trabajar algunos sitios y muchos de estos sitios que mencionaron actualmente, normalmente hacemos operativos. Pero fíjate tú el tema, a veces que los operativos lo hacemos en las horas pico y entonces hay usuarios, y te puedo mencionar mi Twitter, donde la gente se queja que por qué lo hacen en la hora pico, que no sé qué. Entonces, bueno, nosotros seguimos trabajando y siempre, y a ese usuario, a ese amigo del Twitter, es importante que sepa que tenemos que hacer en las horas pico porque son las horas cuando realmente se cometen las infracciones, porque es cuando hay más usuarios esperando unidades, y entonces muchos transportistas se valen de esto para cometer este tipo de cosas. Y la mayoría de estos transportistas, muchos de ellos son piratas. Entonces tenemos que actuar mayormente en las horas pico. También nos dicen lo siguiente, para el norte están cobrando 40 bolívares, esto lo escribe el señor Pastor Guedes. Sí, es totalmente ilegal y sus denuncias, nosotros la semana pasada estuvimos en el norte varias veces, esta semana igual estamos dando prioridad a ese sector, porque vuelvo y repito, es donde se cometen los mayores abusos. Ahora el tema de los huecos, sí les quiero decir que la alcaldía tiene un programa de bacheo, de rehabilitación vial que es permanente, y donde a las vías por donde pasa el transporte público se le ha dado prioridad. Si los señores transportistas o señores usuarios pasan por una vía por donde pasa su ruta, por favor, y hay un hueco, estén malas condiciones, háganos llegar la información para nosotros levantarla y hacerla llegar a EMICA, que es quien lleva este programa. Se incrementó en 20% la tarifa de transporte interurbano y suburbano durante, bueno, a partir del primero de agosto, a partir de este sábado. ¿Eso qué incluye? Un poco para explicarle a la gente y que quizá en medio de, bueno, tomar un transporte público no vaya a creer el usuario que debe pagar un poco más en las unidades que circulan en el área. Sí, bueno, este aumento de 20% es lo que quedó restante del mes de marzo cuando se aumentó el 30% a nivel nacional. Es bueno recordar que el ministerio sacó una gaceta donde dividía su aumento de tarifa en la interurbana y la suburbana en dos etapas. De la misma manera como hicimos nosotros, pero lo hicimos en el mes de junio y a ellos le tocó ahora en el mes de agosto. Es el 20% que quedó pendiente. También hay que explicar que no corresponde a las rutas que cubren Palavecino, Barquisimeto. No, el área metropolitana no, porque esas son rutas que corresponden a una tarifa urbana. Por acá también dan felicitaciones por el programa. Muchísimas gracias. Dicen por acá ponga orden en el pasaje con los que prestan servicio para Yaritagua. Cobran a 20 bolívares en Barquisimeto y en la noche cobran entre 32 y 40. No hay fiscalizaciones. ¿Cómo incluyen las regulaciones? No, fíjate tú el tema de Yaritagua, que es el tema de... Es otro estado. Es otro estado, pero sin embargo, fíjate tú que hay una ruta que es tan urbana en cuanto a la operación, que hay una ruta que es Yaritagua, este centro comercial San Bill. Toda la avenida Venezuela. Toda la avenida Venezuela, absolutamente. Entonces, por cierto que ahí hemos tenido reuniones con concejales y estamos pendientes de otra reunión porque ahí tenemos que tomar medidas conjuntas. Porque bueno, es una ruta que sirve a los dos municipios porque resulta que hay gente que se monta en un tramo en la avenida Venezuela y se baja en otro. Pero le cobran la ruta como que fuese para Yaritagua. Entonces, yo el año pasado los tuve a ellos a varias rutas, los estuve en mi oficina, conversamos, hemos hecho operativo, hemos multado, lo que pasa es que en la tarde es difícil y porque bueno, la gente quiere llegar a sus hogares y la gente se molesta. Pero bueno, hemos tenido ya varias actividades con ellos ahí en la avenida Venezuela, específicamente en la Venezuela con Leones, donde esa intersección en horas de la tarde está completamente trancada por estas unidades y que muchas de ellas, ojo, no tienen permiso del Ministerio de Transporte. Entonces, esto es un llamado al Ministerio de Transporte a que pongamos coto en este tipo de unidades, que bueno, que es importante el servicio, pero que tienen que estar registradas y sobre todo que tienen que cumplir con lo que establece la norma y cuando entran al municipio de Uribarren tienen que cobrar la tarifa que está vigente en el municipio. También nos dicen por acá, el transporte de la línea de la ruta 17 y 18 sube la tarifa en diciembre, pero siguen cobrando igual durante todo el año, no las bajan, esto lo escriben desde el sector El Potrero. Preguntan, ¿cuánto es el precio del pasaje del norte? Muchas, muchas dudas con respecto sobre todo al norte de Barquisimeto, que es una de las zonas más afectadas. ¿Qué es lo que ha venido pasando con el norte de Barquisimeto en todos estos años? La zona norte de Barquisimeto, las parroquias Cujita Maca, Sabina, hasta hace menos de 20 años, un poquito más de 20 años, formaban parte del sector rural del municipio de Uribarren y un día la decretaron zona urbana, pero no la decretaron zona urbana porque el norte creció, hay un movimiento, una dinámica urbana, sino que bueno, porque decidieron aprobarla y entonces ahí había muchas tarifas porque las zonas urbanas se caracterizan porque cada sector tiene una tarifa. Y el norte, por supuesto, el incremento que se hace es el mismo porcentaje que se hace en todo el municipio, pero por supuesto que esas tarifas quedaron todas distintas. No es que en el Cují es una tarifa para todo o en Tamaca, porque además son zonas que están muy alejadas, entonces eso es lo que pasa. Sin embargo, tienen que acceder al tarifario y revisar la tarifa que corresponde y solicitarle, ahí es donde es importante la Contraloría Social, solicitarle a su gobierno parroquial, a los consejos comunales a que le exijan a los transportistas que coloquen la tarifa en la unidad. Bien, muchísimas gracias a la ingeniera Nora Faría, ella es directora de la Autoridad Metropolitana de Transporte y Tránsito, tiene que ver con el municipio de Uribarren, municipio Palavecino concretamente, y bueno, muchísimas gracias también a todos por participar para esta entrevista, muchos planteamientos quedaron pendientes, ingeniero, voy a tratar de dárselos luego de que estemos fuera de la mano. De esta forma vamos a cumplir brevemente con nuestros anunciantes y enseguida regresamos con más de Buenos Días. ¡Gracias!